Música Hola amigo viajero, esto es Viajan Go y como habrás visto, estamos sobre la ruta Nacional 5 vamos camino a conocer la localidad de Pedernales en el partido de 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires de la República Argentina cada vez que transitamos por la ruta Nacional 5 hacemos como costumbre parar en Suipacha a comprar los mejores quesos para mí de Buenos Aires compramos estos quesos para almorzar durante el viaje y paramos en la ruta en este lugar fíjate vos nos encanta tiene unos quesos buenísimos ya nos aprovisionamos y giramos hacia la izquierda en la ruta Provincial 30 luego tomamos la 40 que nos va a llevar derecho a derecho a Pedernales Bienvenido a Pedernales Música 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 Te cuento que Pedernales cuenta con casi 1500 habitantes el nombre se debió a que encontraron los descubridores una laguna con piedras de Pedernal que es un producto que es una roca que cuando se parte queda como filosa y bueno por ese motivo lo llamaron al pueblo Pedernales se encuentra rodeado de algunos importantes partidos como Chivilcoy Saladillo y Roque Pérez Música 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 Vemos que tiene una entrada bastante importante con casas esta es la ruta 40 todavía que es la que nos llevaría a Ernestina que en unas cuadras más se transforma en tierra pero por ahora tenés el boulevard del lado de enfrente mirá que cuartel de bomberos espectacular que tienen muy muy bueno fijate vos vas a encontrar construcciones antiguas mezcladas con las modernas no hay edificios altos pero ahora vas a ver qué bonito lugar si no te da ganas de quedarte a vivir acá con estas esquinas clásicas que vemos acá y con otras modernas ¿por qué no? pero tiene todo lo necesario no le falta ni le sobra nada acá corres el riesgo de querer quedarte a vivir y ahora tenemos el edificio de la estación pertenece al ferrocarril Roca la estación como el ferrocarril no funciona desde el año 2016 pero sí en el edificio hicieron una biblioteca es una buena iniciativa para que no sean tomadas estos edificios acá vemos uno de los antiguos cambios de vías siempre tomamos imágenes y ya mismo lo vamos a mandar a Droni arriba de frente tenés esta cerealera y ahí vamos a ver un poquito el pueblo desde arriba maravilloso lugar te digo hay un espíritu acá que te llama la gente es súper amable el lugar está todo prolijo hermoso ya lo vas a ver vas a ver una panadería con un águila tallada a mano arriba ya te lo vamos a mostrar vamos a hablar con una maestra que es encantadora que además tiene una radio FM con sus alumnos de cuarto año ya lo vas a ver y ahora enseguidita vamos a hablar con la encargada de la biblioteca también una persona encantadora mientras tanto ves que hay algunas casas dispersas en este sector hay otro que ahí tenés más puntitas esta que ves es la ruta 40 por la que veníamos cuando nos acerquemos te voy a mostrar donde termina el asfalto donde comienza la calle de tierra que es la que hacia adelante nos llevaría a Ernestina donde ya tenemos un video anteriormente luego está Elvira y luego está Antonio Carboni y así hasta llegar a Lobos ahí se ve bien se ve de un lado del bulevar asfaltada del otro tierra pero para adelante sigue la calle de tierra la ruta la ruta 40 provincial este es el predio lo ves que está perfectamente acomodado todo nuevamente bajamos el galpón un buen tamaño de galpón la cerealera y sería fantástico que el tren volviera a pasar el tren se cerró el 30 de junio de 2016 cuando cerró Perro Baires ahora Isabel nos va a contar todo acerca de la biblioteca vamos a entrar así ves que está todo ordenado muy muy bueno para 1500 personas es una biblioteca perfecta esta fijate vos bueno y ahí te voy a dejar con Isabel hola vos sos la encargada de la biblioteca si Isabel Isabel vos me contabas que la biblioteca depende de la municipalidad claro si en realidad digamos se formó en el año 2007 como uno de los eventos del festejo de la celebración de los 100 años del pueblo hubo 7 días de festejos en uno de esos días se inauguró la biblioteca en realidad hubo una comisión de personas que la conformaron y consiguieron la donación de libros y demás y después muchas personas que se acercaron y bueno funciona así hoy día gracias al municipio es la única dependencia que hay en la estación al día de hoy esta es la antigua estación la antigua estación del tren roca el ramal que iba de Bolívar a Constitución y el mantenimiento de las instalaciones todo depende de la municipalidad si en realidad esa parte está cerrada o sea solamente funciona acá la biblioteca todo eso no y ustedes colaboran así con la gente del pueblo todo aquel que esté interesado claro se acercan llevan libros gratuitamente les hacemos un préstamo que firman en un cuadernito y hay interés en la gente si no se lee mucho pero bueno están los lectores de siempre que siempre se acercan a buscar algo y además contamos con el servicio de internet que algún vecino que necesite algún trámite o lo que fuere les ayudamos a colaborar con ellos les proveemos el servicio y que es lo que más piden novelas novelas esta parte de acá este sector son todas novelas y es lo que más se consume lo que más interesa cuentos poesía no tanto no más que nada novelas novelas es lo que más bueno te agradezco mucho estuve tomando imágenes y la verdad está muy prolijo y muy ordenado bueno muchas gracias por la visita bueno a vos hoy se quiere restituir un servicio local para que en el futuro llegue a la localidad de 25 de mayo la estación está las vías están los coches están armando lo que tengo entendido mientras los amiguitos cuidan la biblioteca seguimos conociendo un poquitito el predio de la estación y te digo que esto se abrió en 1898 como ves cuenta solo con un andén la próxima estación es Ernestina y la anterior es Norberto de la Riestra está en el kilómetro 151 desde Constitución ¿te está gustando Pedernales? mirá que nomenclador espectacular aún no viste nada no sabes lo que te falta la cantidad de cosas que vas a ver si te está gustando y te gusta el video ya sabes te podés suscribir tocar la campanita en todas que es la mejor opción dejarnos un like compartirlo y los mensajes ya sabes siempre te digo lo mismo nos encanta conocerte así que mientras vemos el Banco Provincia que es espectacular mirá que edificio impecable te digo que te suscribas dale danos una mano que es gratis y a nosotros nos das una mano tremenda que día impecable nos tocó fijate lo que es acá tenés el otro nomenclador y atrás una suerte de plaza como te decía antes bueno acá tenés el club Nicolás Avellaneda impecable como te decía antes la ruta 40 divide el pueblo en dos así que tenés un lado la parte que vamos a ver que es la parte donde está la iglesia y el otro lado sería la parte céntrica donde están los colegios la delegación la otra plaza pero mientras tanto fijate lo que te digo estos últimos videos acerca del artista que es el otoño fijate sus pinceladas de amarillo que son increíbles que duran unos días más porque ya esas hojas se terminan cayendo y ya pierde el encanto hasta el año que viene mientras vemos el lateral de la capilla nuestra señora del perpetuo socorro decime si esto no es una postal fijate no te gustaría revolcarte entre esas hojas el ruido ese crocante que hace está buenísimo por el momento le tapa un poco los árboles pero ya en unos días esto va a quedar a la vista de todos lamentablemente está cerrada la capilla pero bueno muchos hemos encontrado abiertas y las filmamos pero no es este el caso pero en el entorno en que está hermoso la curiosidad que tiene Pedernales es que hay muchas calles asfaltadas y hay muchas de tierra y hay calles muy importantes calles principales diría yo que son de tierra igual están todas muy bien pero hay otras que están asfaltadas más bien del otro lado de la vía que ahora vamos a cruzar vas a ver que hay más asfalto pero de este lado hasta la ruta 40 es de tierra bueno acá la vemos de frente vemos el campanario y el otro lateral ahí lo tenés bien de plano ahora la plaza vamos a ir a tomar imágenes enfrente porque está fantástica con las hojas muy muy linda te digo acá corres el riesgo de querer quedarte a vivir se va un amiguito corriendo amagó a saludarnos pero se fue y acá tenés la plaza fijate que maravilla esto lo hace únicamente la naturaleza y el otoño a pesar que yo soy fanático del verano pero el otoño tiene su encanto también y acá una reliquia no el que va caminando que soy yo con el amiguito sino la estanciera fijate vos ahí está más o menos más o menos más o menos no está tan bien está como esta bomba pero qué buena iniciativa tener una bomba en una plaza ¿no? con un pozo esta está deteriorada pero está bueno está bueno acá tenemos la cooperativa eléctrica vamos viendo ya hemos cruzado al otro lado vamos viendo mirá lo que es esta casa es impresionante pero eso no es nada vas a ver al lado de otra casa que está súper moderna mirá vos el contraste fijate otra casa hermosa pero moderna minimalista diría yo ¿no? ese estilo la anterior un chiche tengo casa para alguien que quiera comprar acá me han ofrecido me han ofrecido mirá esta otra si alguien quiere puede dejar un mensaje y tenemos el contacto de una casa que se vende y muy buen precio mirá las edificaciones acá en buenos aires no compras nada por lo que eso vale esta es una casa que tiene antigüedades estaba cerrado pero curioseamos un poquito esos sol de noche a que lo hacen los plátanos bien podados todos acá se vende otra casa fíjate bueno no hace falta que te diga lo que es eso ves las canchitas ahora vamos a ver un señor con una camioneta que cada vez que parábamos paraba atrás nuestro se ve que son un poco desconfiados la gente de pueblo cuando no conocen a alguien y este color de camioneta ahí bajó no sabía que lo estábamos tomando ese color es inconfundible bueno este es un hotel restock que funciona hoy en día funciona no nos percatamos que estaba abierto pero lo estaba imponente de otra época pero impresionante tal cual esta esquina mirá lo que es inmensa ahora vamos a ver el club Pedernales que no está tan tan prolijo como el que vimos antes Nicolás Avellaneda pero está bárbaro igual es del año 1921 ahí tenés la fecha esta es de la sociedad italiana socorros mutuos pero el anterior es del mismo año bueno y ahora vamos a hablar con Marcela la maestra de varias especialidades que nos va a contar todo acerca de la escuela es una persona encantadora ya la vas a conocer te dejo con ella contame como te llamas bueno mi nombre es Marcela Caballero soy docente del año 2003 en esta institución educativa y bueno como te contaba el nombre de la escuela es Piero Monti porque es en honor a un párroco de nuestra localidad que hizo mucho junto a otros miembros a otros padres en el año mil novecientos no si mil novecientos setenta y ocho para crear la escuela y esta es una escuela de educación media de educación secundaria de educación secundaria tiene seis años de primero a sexto siendo sexto con dos divisiones que bueno vos me decías sos das clases de informática de informática construcción de la ciudadanía y en su momento cuando bachiller de adultos tenía la orientación contable también profe de materias contables y acá la cantidad de alumnos más o menos aproximadamente sí ciento sesenta ciento setenta bueno acá se retira un alumno chau hasta mañana este así que bueno es una escuela que no solamente vienen alumnos de nuestra localidad de penernales sino también localidades vecinas hermestina hermestina ruida exactamente y de campo por ahí de otros parámetros o sea en líneas generales la población infantil adolescente concurre a la escuela sí sí por ejemplo es día de paro pero bueno algunos docentes no hacemos paro entiendo y estamos acá bueno bueno perfecto te agradezco muchísimo muy amable suerte adiós además de todo lo que nos contó Marcela sabemos que tiene un programa radial noticias surtidas con los alumnos de cuarto año en la FM 88.9 así que no te lo pierdas mientras tanto vemos la escuela primaria en este caso nos sirve de fondo para este relato y ahora vamos a ver una panadería que se llamaba el águila que hoy se llama Belísimo y que tiene un águila que está hecha a mano nos decía el dueño ahí lo tenés bueno esta es la plaza central de digamos de este lado y la vamos a recorrer con droni desde el aire vamos a subir un poquito por favor arriba una maravilla este pueblo de arriba de abajo de donde lo veas es precioso como habrás visto toda la gente es súper amable súper mirá vos esos colores increíbles y acá sí que está completito de casas es un lugar fantástico para vivir vamos a hacer el top 5 o el top 10 de los mejores pueblos para vivir a ver quienes están de acuerdo este desde ya te digo que va a figurar el tanque de agua de la planta potabilizadora y lo teníamos a la izquierda y lo teníamos que es Gracias por ver el video. Bueno, y por fin llegamos a la delegación. Y acá decime si no es hermosa esta esquina. Con la plaza enfrente o esta otra esquina. Es una maravilla. Fijate vos, una estafeta postal. Y estos amiguitos, todos juntos, espérenme, parece que dijera. Todos se metieron en esa casa. Otra casa de antigüedades. Ahí tenemos al frente un día fabuloso. Ladrillo por ladrillo parece que no tuvieran material. Y vamos a ver algunas cositas antiguas acá. Realmente hemos quedado enamoradísimos de Pedernales. Nos han tratado fantástico y el lugar es súper prolijo, completo. La verdad que hermoso, Pedernales. Acá como ves tenemos el Museo Sureño. En este horario estaba cerrado. Mientras vemos el polideportivo. Te digo que ya viene la frase. No te la pierdas. Y un último negocio. Esa esquina espectacular. Y ya emprendemos la vuelta. Así que nos encantó estar acá. Mostrarte este pueblo que es precioso. Y si venís, tenés cuidado porque te vas a querer quedar a vivir. Seguro, seguro. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo pueblo fantástico. Chau. 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 Gracias por ver el video.